Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Pritcher Sports, el día de hoy viernes 10 de septiembre del año 2024, a sólo 25 días para la fecha 9 de las eliminatorias de Sudamérica. Ahora sí, les dejamos con lo que dijo los medios y las redes sociales tras este partido finalizado entre Ecuador versus Perú. Tiempo adicional señoras y señores final, final del partido, aquí en el Rodrigo Paz de Quito ha caído nuestra selección, ha caído nuestra Blanquirroja, ha ganado Ecuador por 1 a 0 con gol de Nervalencia en el primer tiempo. ¿Cómo duele selección? ¿Cómo duele Blanquirroja querida? ¿Cómo duele perder así? Hay formas de perder y hoy la verdad no fue de esas derrotas decorosas que a veces se dice. Porque se peleó hasta el final, hoy no tuvimos ni fuerza ni alma para pelear por lo menos un empate. Hoy no salió nada, hoy más allá de la altura, el equipo no funcionó. No tuvimos una idea de juego. A lo mejor hubo un plan de juego elaborado por José Fosati que no resultó. Valencia terminó ahogando estas ilusiones. Ha caído Perú cada vez más lejos del mundial. Ha caído nuestra selección 1 a 0. Luego viene el post para analizar, para seguir discutiendo, para seguir debatiendo. Sí, a las 6. Entramos con la pausa Oscar, queda un minuto. Perfecto, listo. Ecuador suma 3 puntos en casa. Victoria justa del conjunto local. Perú no jugó mal. ¡Jugó pésimo! Ya lo hablaremos tras la pausa. Se viene el post partido. Recordando que Colombia venció 2 a 1 a Argentina. Sí, no, Colombia está en el mundial. Vayan comprando sus pasajes, amigos cafeteros, para el 2026. Y hoy Bolivia se mete en la pelea. Así es que sostiene ese 2 a 1 ante Chile en Santiago, lo que puede generar incluso la salida de Ricardo Gareca. Porque para los chilenos perder de local contra el conjunto verde es un golpe, un golpe que va a traer cola. Señor Torres, ¿me ayuda, por favor? Así es. Para cerrar. Falta un minuto para que acabe el Chile-Bolivia. Al final dieron 9 minutos. 9 minutos, ¿qué? Así es. ¿Qué pasó? Y en el descanso, acaba de terminar, valga la redundancia, y terminó el partido. Ganó el histórico triunfo de Bolivia ya en Santiago. Increíble. 6 de 6, Bolivia. Impresionante con el profe Villegas. Y ahora... Wow, qué envidia. Qué envidia por los bolivianos. Ya Bolivia parece que nos ha superado. Digo parece porque no quiero decir la verdad, ¿no? Pero... Sí. Bueno. A ver, es difícil... Y al descanso, compañeros, para cerrar la información. Ok. Venezuela cero, Uruguay cero. Muy bien. Ok. 0-0, Venezuela-Uruguay. A ver, vamos con el primer párrafo. Es difícil comenzar el análisis de este partido desde la rabia, la tristeza, la molestia y, a la vez, la preocupación. Pero creo que no podemos dejar de tomar en cuenta lo que hablamos luego del empate contra Colombia. Donde creo que se exageró los buenos rendimientos para llevarlo a la alegría. Porque, claro, mejoramos, sí. Pero no tanto. Y todavía había una deuda, que es Perú con la pelota, Perú en cuanto a la producción, Perú en ataque. Y también, por supuesto, algo que nos está costando y mucho. Que los jugadores sostengan su buen rendimiento. Por ejemplo, el caso de Sergio Peña. Que hoy no fue ni la sombra de aquel futbolista en el Estadio Nacional. Mal. Renato Tapia, con la pelota, hoy cometió errores. Para mí el mejor fue Cartagena. Desde correr, marcar, luchar. Pero con la pelota te da muy poco. Y ese es el perfil. Y ese es el perfil del equipo peruano. Hecho para aguerrear, para pelear. Pero luego no se cae ni de en ataque. Voy a darle espacio a Jan Rodríguez para que vea su primer concepto de este partido. Y comenzamos el debate y el análisis. Para ti, Jan. Jugamos horrible hoy. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Óscar? Saludos para ti. También para Freddy, para Carlos. Sí, jugamos a defender. Jugamos a contrarrestar. Nunca pensamos en atacar. La idea de atacar nunca se vio. No hubo asociación. No hubo tampoco desborde. Y bueno, no. Grimaldo fuera de la lista. No ingresó Reina. Lo más peligroso para poder, de repente, agarrarlo mal parado. Agarrarlo de contra. Teniendo en cuenta que, preciado y también, sobre todo Stupiñán, iba mucho al ataque. Ni siquiera vi la rebeldía en el primer tiempo del conjunto de Perú. Con Adinco. La que decía que, al menos, va a salir un poco. No es el jugador más rápido como para un balón al espacio. Estoy más preocupado en que no gane metros por esa banda. Como contra Colombia, se dedicó a marcar y le temió a perder cuando vaya al ataque. Es verdad que un equipo que, igual, jugó a contrarrestar. No llegamos nunca al arco. El tema del doble punta, si bien funcionó contra Colombia, que me queda clarísimo, luego de poner de arranque a James contra Argentina, ¿qué pensó primero jugar ante los albicelestes que ante Perú? Pero, a ver, y voy con Carlos también. El tema de la productividad del doble punta se destacó a partir del esfuerzo, el sacrificio, porque taparon salida, porque dejaron la vida en la cancha. Pero en cuanto a situaciones de gol, tampoco nos dieron mucho. Por eso yo hablaba del control de emociones, de alegrías y elogios. Hicimos un buen partido, pero todavía en ataque estábamos en deuda. Lo que pasa es que este equipo genera tan poco que si llega dos veces al arco, ya, ahora sí, hemos llegado por primera vez dos veces en un partido y se exagera. Pero para mí, acá, hay muchas responsabilidades. Desde jugadores que no pueden sostener su rendimiento en dos partidos consecutivos y un entrenador que ha elegido un camino en ataque equivocado. Porque cuando hablamos de la ausencia de Grimaldo, Reina y Quispe en el equipo titular, les pregunto a todos, ¿cuál es la característica de estos tres? Les gusta tener la pelota. Les gusta tocar, asociarse, conducir. Pero Fossati quiere otro perfil de equipo. De lucha, de correr, contrarrestar, de músculo, de hacernos fuertes defensivamente. Y luego, pelotazo largo para que arriba la Paola y Valera se ganen la vida. Hoy, para Pacho, Torres e Incapié, el doble punta de Perú fue un postrecito. Con Chantilly en la punta. Carlitos Panés, su concepto, por favor. Bien, creo que hay que enfocarlo desde otro aspecto. Creo que hablaba en el entretiempo de autorreconocerse. Siento que se le está pidiendo a Perú que juegue como un equipo que no es, no va a ser, y no pretende serlo en buen tiempo. Ese es Perú. Un equipo que físicamente estuvo muy bajo. Y eso sí es responsabilidad del comando técnico de Jorge Fossati. Yo empezaría por ahí. La idea de juego, finalmente, tú eliges, juegas de esta manera o de otra. No cambia si juegas. O sea, a ver, te va a ir bien con una o con otra eventualmente. Pero antes que todo, hay premisas. Y hoy en el fútbol internacional, el aspecto físico es fundamental. La pregunta sería hoy, ¿por qué hoy no corrieron estos jugadores? Freddy por ahí mencionó la altura. No sé si la altura... He visto equipos peruanos que corren a pesar de... Y no es una altura pronunciada. No se siente la altura acá. Otra cosa, si me dicen La Paz, de pronto. Pero bueno, se respeta. De todas maneras, se ensayó alguna explicación. ¿O acaso terminaron tan fundidos con Colombia, no se recuperaron del todo? De repente, por ahí hay otros aspectos que no conocemos en este momento. Yo parto desde ahí, del aspecto físico. Ahí la voy lanzando. Y luego, el tema futbolístico. Decisiones nuevamente erróneas de Fossati. Porque él mismo ha reconocido que el otro día se equivocó con la salida de La Padula en una jugada trascendental como la del gol de Colombia. ¿Sí? Que él tenía que marcar en el vértice. Hoy, parece increíble, pero no lo saca La Padula que estaba fundido. ¿Sí? Y un partido como este, y una propuesta como la de Fossati, que bien la describiste, ¿no? Creo que la describiste bien en pocas líneas. Otra cosa es que no sea del gusto de la mayoría. Requiere que el aspecto físico sea el óptimo. Pero si tienes a un jugador que está fundido y que con las justas está parado en el terreno de juego, sácalo. Pero no. Porque todo empieza con los cambios limitados, debido a que por alguna razón que ya conoceremos, o que de repente alguno ya la conoce de manera interna, Zambrano no comenzó las acciones. Quemó un cambio. ¿Sí? Al final se va a decir que por la mayoría de Santa María, etc. Pero quemó un cambio. Ese cambio pudo haber sido Brian Reina. O como dijo Jan, puede haber sido Joao Grimaldo, que ni siquiera estuvo en el banco de los suplentes. ¿Por qué no está en el banco de los suplentes Joao Grimaldo? Son preguntas y respuestas que creo. Por ahí yo sí voy a la crítica hacia el comando técnico de la selección. No. No.